No me sorprende tener 261 viewers en King ni nada Pero como ha pasado de repente Voy a chilear por si acaso Dios Lo que me... Es que la gracia que me hace esta mierda, tío Te lo prometo ¿Ves? Eso ya es más raro Sobre todo cuando está en su botón Pero bueno, yo que sé Si no son bots, pues bienvenidos Pero como tampoco veo a nadie Que no conozca hablando Quitando un par de otras personas Pero bueno, que ya está, que no pasa nada A ver qué tal, a ver qué se cuece De momento buen start Me han jodido el blue, pero bueno Yo les he ido a robar el red También me la han jodido Pero bueno, lo he matado Y me he llevado su blue Algo es algo Un poke Cuánto costaba esto, 2.000, ¿no? Voy a tirar un dog warro por aquí Voy a chilear también un poquillo No tengo blink No creo que lo mate Pero bueno, buen poke Ay, pero no me he picado Bueno, vamos a caer ahora Vamos a asegurar nuestro blue Tío, sinceramente me gusta mucho jugar Loki, ¿eh? Me gusta mucho jugar Loki Es muy versátil Te lo puedes hacer Para que te one shotee Te lo puedes hacer full proki En línea está muy bien Tiene buen control de mapa Quieras que no, es bastante útil Todo el rato pokeando y demás Y es bastante mejor que el de Smite 1 En mi opinión Sobre todo con la mejora esta del... Sobre todo con la mejora del 1 Te permite hacer más plays A mí me gusta más Oye, ¿por qué coño me he subido el 1 en vez de la ulti? ¿Cuzano qué tal va la solo? A ver Seguramente sea un mojón Si lo juego contra un player top Pero está tan roto Que a lo mejor no, ¿sabes? A lo mejor come suelo No sé Seguramente pierda contra Fenrir Y cosas así Contra Odín Seguramente también pierda Odín está muy fuerte en línea Pero... Sin más Tampoco creo que... Digo Voy a quedarme aquí Porque seguro que salta el cabrón A ver si puedo matar a ese Mordred Buena play de mi Fenrir Uh, me puedo llevar aquí un Red también Le va a darlo primero Oh, que no me lo robé el Bacri Por favor La he intentado el cabrón, eh La he intentado Vale, Free Red No voy a pillarme el mío todavía Por si acaso se lo quiero hacer mi Sol Pero... Hasta que metan más dioses Exacto Tienen que meter más dioses Para que se determine un poco más el meta y demás No sé si lo puedo matar ¿Cuánto le queda a ese Red? 60 Vale, ya me lo puedo matar ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es lo que es lo que te gusta? No sé si lo puedes matar No pero me gustan No yo te gusta No te gusta No lo hará No lo voy a matar No te gusta No hay mucho No pues no lo sé No te gusta No te gusta Ah, pensaba que no me daba ese último, tío Me había blinqueado fuera y ya está Pensaba que no me daba ese último Una pena Me ha dado support de mierda Es Athena, ¿eh? ¿De qué tienen más ansias? ¿Tier, Hércules o King Arthur? De momento voy a dejar a Tier fuera de la conversación Más que nada porque no lo han No lo han confirmado Arturo y Hércules, sí Entonces Entre esos dos prefiero a Arturo Si estuvieran los tres confirmados, creo que también te diría a Arturo O capaz Tier porque tiene muy buenos matchups Quitando el Fender Contra Susano, contra Loki Contra Chuck Contra Contra Belona Contra Odin sí que Sí que no es el mejor pick Pero tampoco es el peor Así que Yo diría 50-50 Contra Otro Vale, bien Vamos a hacer el oro No vamos a hacer el oro Vamos a pillar líderes al 2 Y como va mi equipo Mi Fenrir parece que va bien Mi Sol va genial El Mordred parece que va bastante bien De su equipo también Y su Odin es el Es el Player estrella No sé si puedo matar a este Mordred No sé dónde está Vale, nice Vamos a ir al speed este Que se ya entra de poco, creo Si tira la torre lo divio y lo mato Bueno, lo divio Hostia, se le ha bugueado la ulti a este tío, ¿no? Primera vez que lo veo El bug ha servido para que no me jodan a mí, señores Punto positivo No sé cómo le voy a ayudar Vale, genial de momento A ver este tío Multidown Mi Google Gun nivel 9 No sé qué hace aquí Te puedes ir, eh Google Gun si quieres Si no quieres no hace falta, brother Pero lo digo porque Quiero que te vayas, ¿sabes? Red, vale, bien Fue con todos los putos buffos Y el Gulcán sigue aquí Genial Me piro Vamos a pillar el hidrat ya Ya vamos a workar en el Tekokagi Y mira a derecha, supongo Ya que el Gulcán ha decidido Que la Nath le estaba dando por detrás Ah, que no es una Nath Es una Jinway Perdón Es verdad, hijo ¿Por qué coño han hecho tan parecida Atena con Nath, tío? Me está rayando Me está rayando Ah, y la Jinway se va ahora A la izquierda Ah, bueno, la Jinway Y todo el equipo enemigo Esto me está matando Ah, rotan, eh Supongo No sé si el Mordor Se quiere TPA O qué A lo mejor me está joleando Una córner Hasta aquí Hola, buenas Buena kill A veces noto que no voy rápido Con el A veces noto que no voy rápido Con el 1 No sé por qué me da esa sensación No sé por qué me da esa sensación Vaya Un Forge Ahí estaba mi primera pentana en el Mike 2 Buena teamfight, buena teamfight la verdad Si hubiera tenido el Tekokagi For sure me la hacía Pero bueno Iba como muy lento, tío Después de la ulti de lo digno Me da la sensación de que iba extremadamente lento Pero bueno, está bien Yo no quiero títulos individuales Yo quiero colectivos Hay que ganar el game Mentira, quería mi pentana para el título Mi casi pentana Como el casi hat-trick de Mbappé Vámonos Vamos a pillar el Tekko Y vamos a pillar el Heartseeker Hola, soy muy poco español ¿Cómo estás? Estoy muy bien, tío Gracias por preguntar Fendry está rotísimo, tío Por eso hay que banearla A ver si puedo pillar alguna kill más Por aquí Voy a holer aquí No, 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 no No, no, no No, no No, no Joder, pensaba que la Jinway iba a venir para acá ¿Me ha escuchado for sure? Ah, no Bueno, he hecho bodyblocks, que pena Bueno No tendría que haber hecho eso, evidentemente Voy a limpiar derecha, a ver si la Atena está sola Fuck No sé si la Atena está por aquí ¿Qué ha pasado? Ah, coño, anda F6 Tío, ¿qué coño me ha pasado, tío? Tío, ¿qué coño me ha pasado? CC por Antarctica Films Argentina